Vamos a entrar por acá pues, por la entrada a Volmer. Bueno, la feria sí se ve bastante imponente, casi todos los locales vendidos. Vean el techo, la estructura espectacular. Un montón de familias. La próxima semana venimos a comer acá. Hay Arturos. Al fondo veo la Monserratina. Por nombrar algunas franquicias, aquí va a quedar McDonald's, pero de café creo. La franquicia de hamburguesas próximamente. Todavía algunas no aperturas, ¿no? La FC, la Monserratina. Manía al fondo también. Bienvenidos mi gente, un nuevo video. Quise venir a ver el centro comercial Zambil de la Candelaria. Abierto supuestamente desde noviembre. Para los que no saben, este centro comercial fue expropiado hace 15 años y volvió a rehabilitarse el año pasado en noviembre, octubre. Pero supuestamente la apertura, la inauguración va a venir siendo en mayo de 2023. Zona sur, voy a buscar entrar por la fachada principal. Aquí está la entrada principal. Mi gente, de inicio las cortinas de aire y aire acondicionado funcionan a la perfección. Bastante fresco el recinto. Está refiriéndome a mi área. Ahora vamos a lo que vinimos. A ver, conocer el centro comercial. ¿Cuál local vacío? Sin ocupar, el que desee tiene un código de bar. Salía a norte, aquí tiene otra entrada. Aquí una tienda de donas. Deportivas, Apolo, Bloomer. Obviamente los locales no son muy grandes. Allá hay otro local vacío, pero ya está vendido. Los niveles no son muy grandes, pero son bastantes niveles. Fíjense, la arquitectura. Tesoro más natural. Celulares, tecnología. Aquí funcionará Movilnet, supongo. Ya la salida del otro lado no es muy grande, pero sí muy alto. Aquí parece una tienda infantil. Maquinitas. Vía inflable para los más pequeñitos. Parque, golosinas. Y un farmatodo. Dios, qué gigante este farmatodo. Vean. Un café, un snack. Compré este sushi como para que no me fueran a reclamar en el farmatodo porque estaba grabando. Bueno, ya un sushi casi un dólar. Pagué con un dólar y me devolvieron tres bolívares. Tienda de computadora, bebé, ropas, más tecnología. Y ahí ya le damos la vuelta a la manzana donde empezamos. Donas. Allá está la entrada principal al fondo. Bueno, vamos al siguiente nivel. Acá vamos por las escaleras. Vamos a ver qué tal. Un ancro que perro caliente. El segundo piso, sí, muchos locales vacíos. Vean. Creo que los... Y de hecho en los pisos superiores también. Creo que el único, el primer piso, el que está bien operativo y bien equipado. La mejor exhibición, la parte de abajo para que la gente vaya climatizando. Aunque veo que algunos locales ya están vendidos. Allá sí veo algo de ambiente, una tienda. Supongo que es de celulares. No voy a grabar allá porque cautela. Está en la inauguración. 28 de mayo del 2023. Y para allá las tiendas vacías. A ver los ascensores, se ven impecables. Ahí llegó uno. Bueno, la feria sí se ve bastante imponente. Casi todos los locales vendidos. Vean el techo. La estructura espectacular. Un montón de familias. La próxima semana venimos a comer acá. Hay Arturos. Al fondo veo la Montserratina. Por nombrar algunas franquicias. Aquí va a quedar McDonald's. Pero de café, creo. Esta franquicia de hamburguesas próximamente. Todavía hay algunas no aperturas. La EPC, la Montserratina. Mucho manía al fondo también. Aquí está la Candelaria, zona gourmet. Vean. Me gusta espectacular ese aviso. Y vean todo el centro comercial al fondo. La vegetación, las plantas. De verdad, buena infraestructura. Qué lástima que se está desperdiciando. Últimamente, Pizza Hog. Del lado allá, súper espectacular. Una tasca. Parquecito infantil. Dos dólares. Emulando el otro Zambil de Caracas. Que en la feria también hay un parque. Últimamente, Mangobajito. Muchos locales en obra gris. Logra dentro el ascensor. Porque tienen operadora. Y me dio pena. Mi gente, prácticamente están a plenitud. Es la feria de comida y el primer piso. Por favor, recuerda. Comenta. Dale like. Participa. Interactivo. Para seguir llevando contenido. Información. Suscríbete. Me ayuda un montón. Calidad. Esas letras en forma de Zambil. Con los muebles. Espectacular el diseño. Salida a Volmer. Me recuerda. Me recuerda a Margarita cuando dice salida a Playa del Ángel. Playa del Yaque. Playa del Agua. Gracias. Gracias. Gracias.